40 datos sobre el banano ¿Qué clase de cultivo es el banano que se autorreemplaza con un pequeño retoño que crece al lado de la planta y muere al ser cosechada? A. Cultivo transitorio B. Cultivo estacional C. Cultivo cíclico D. Cultivo permanente La especie musa paradisiaca es comúnmente conocida como A. Plátano dulce B. Plátano verde C. Plátano para cocción D. Plátano picón La especie Cavendish valeris es comúnmente conocida como A. Cábano B. Banano C. Tábano D. Zángano El banano es una fruta tropical originaria del sudoeste A. Asiático B. Africano C. Americano D. Europeo ¿Desde dónde es llevado el banano en el siglo XV para ser difundido en la costa oriental y central de África? A. Coma Mascar B. Madagascar C. Panagascar D. Cremagascar ¿Cómo llamaron los portugueses al banano en el siglo XV por encontrarlo en la costa occidental africana en la región de Guinea? A. Guineo B. Pirineo C. Ptolomeo D. Perineo El banano se cultiva en estas islas españolas desde 1450 A. Perrunas B. Caninas C. Azulejas D. Canarias ¿En qué isla, hacia 1516, el padre Tomás de Berlanga introdujo el banano? A. La Alhambra B. La Navarra C. La española D. La malagueña ¿Cuáles son las variedades comerciales de banano más conocidas del mundo? A. Merlot y Cabernet B. Arábigo y Robusta C. Grossmitcher y Cavendish D. Cachaco y Costeño El banano entró a Colombia hacia 1535 por la zona de A. Urabá B. Amazonas C. Orinoco D. La Guajiba Otra versión dice que el banano entra a Colombia por la vía de A. Puerto Aventura B. Rica Aventura C. Malaventura D. Buenaventura Este célebre naturalista, 14 de septiembre de 1769, Berlín, 6 de mayo de 1859, Berlín, puso en duda el origen europeo del banano en América, argumentando la posibilidad de que el banano se encontraba tanto en América como en Asia. A. Alejandro Magno B. Alexander von Humboldt C. Alexander Fleming D. Alexander Graham Bell ¿Qué tipo de plantas son los bananos que tienen pseudotallos aéreos que se originan de rizomas carnosos o colinos con múltiples yemas laterales? A. Los pedúnculos de las hojas se cubren en forma helicoidal formando los pseudotallos A. Son hierbas gigantes B. Son palmeras enanas C. Son árboles con pocas hojas D. Son helechos machos El banano es una planta de cultivo en la zona A. Púbica B. G. C. Erógena D. Ecuatorial El banano es una planta de cultivo a cuántos metros sobre el nivel del mar A. Mil y dos mil metros sobre el nivel del mar B. Cuatro mil y cinco mil metros sobre el nivel del mar C. Cero y trescientos metros sobre el nivel del mar C. Ocho mil y dos mil metros sobre el nivel del mar El banano es una planta de cultivo susceptible a cubriciones por A. Enchapamiento B. Encharcamiento C. Encarecimiento B. Entorpecimiento El banano es una fruta de agradable sabor Altamente energético Rico en carbohidratos y contiene poca A. Cáscara B. Grasa C. Semilla D. Leche El banano también contiene grandes cantidades de magnesio Y A. Topacio B. Pancracio C. Topacio D. Anastasia De acuerdo con la norma NTC 1190 Industria Alimentaria Plátano Dada por el ICOTEP en 1976 Los bananos se clasifican por su tamaño en tres categorías A. Triple A, doble A y A B. Uno, dos y tres C. Mejor, bueno y picho D. Extra, primera y segunda El banano se puede comercializar en dedos, manos o A. Fracimos B. Pies C. Bultos D. Toneles Los principales departamentos colombianos productores de bananos son Antioquia, Magdalena y A. Cesar B. Arauca C. La Guajira de Córdoba Colombia, después de Ecuador, Costa Rica y Guatemala ¿Qué puesto ocupa en la exportación a nivel latinoamericano? A. Cuarto B. Quinto C. Décimo D. Dijésimo ¿Cuántas cajas de 20 kilos de banano exportó Colombia en 2018? A. A. Diez millones de cajas B. Cien millones de cajas C. Mil millones de cajas D. Diez mil millones de cajas ¿Qué renglón de las exportaciones del sector agrario en Colombia después del café y las flores ocupa el banano? A. Primero B. Segundo C. Tercero D. Cuarto ¿Qué valor en dólares alcanzó en 2018 las exportaciones de banano en Colombia? A. Dos millones de dólares B. Nueve millones de dólares C. Cincuenta y nueve millones de dólares D. Ochocientos cincuenta y nueve millones de dólares Con un 82% ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones colombianas de banano? A. África B. Asia C. La Unión Europea D. Oceanía Con un 13% ¿Cuál es el segundo destino de las exportaciones colombianas de banano? A. África B. Estados Unidos C. Asia D. Oceanía Gracias por visitar este canal Ricardo Villagón Hablando Número Número Banano RBB ¡Gracias!